Hola, soy Manuel de Canaim Service, psicólogo coach y adiestralor canino. Quiero enseñarte a que consigas con tu perro una vida más feliz, relajada y despreocupada. Para ello he creado una clase online gratuita que puedes apuntarte ahora mismo haciendo click. ¿Te imaginas poder soltar a tu perro con la sensación de que tienes el control de la situación y de que cuando lo llames acudirá a tu llamada? ¿Has soñado alguna vez con pasear con tu perro por la calle y que esta actividad se convierta en una actividad relajante? Sería genial saber que tu perro no te va a dar problemas y sobre todo verlo feliz junto a ti, ¿verdad? Todo esto es posible gracias a mi método, el Canaim Coaching. Haz click y reserva ahora mismo tu plaza para la clase gratis, cómo conseguir un perro obediente y que se sienta feliz.